Momentos increíbles captados en cámara. Rayo rompe un árbol a la mitad. Mientras algunos estudiantes de secundaria se preparan para un examen importante, uno de ellos logró captar algo impresionante. Un árbol fuera de la escuela fue impactado por un rayo partiéndolo a la mitad completamente. Mira cómo el rayo cae en el tronco y lo hace pedazos. Avión aterriza en la autopista. Esta es una carretera en Montreal, que se extiende por 145 kilómetros desde el corazón de Montreal. Un avión que sobrevolaba la carretera comenzó a experimentar errores en el motor. El piloto se dio cuenta y comenzaron a descender por la autopista. Una cámara captó cómo aterrizaban con mucha suerte. Mercado en las vías del tren. En Tailandia se encuentra uno de los mercados más extraños. Es un mercado al aire libre, pero solo operan por ambos lados de la vía del tren. Si bien parecen muy inseguros, los dueños ya están acostumbrados por completo. Cuando pasa el tren solo hacen a un lado sus carpas.